Este lugar fungía hasta hace poco como puesto de salud para los habitantes del corregimiento La Ermita, el cual ha sido foco de un litigio entre la comunidad y una joven abogada, quien alega la propiedad del lote y del inmueble chocando con la posición de los habitantes de ese sector, quienes aseguran ser poseedores hace mes de 20 años. El capítulo más reciente lo protagonizó Beatriz Pacheco, quien llegó en compañía de algunos guardas de seguridad privada. Cambiaron chapas, rompieron vidrios, se atrevieron a recoger las historias clínicas donde usted sabe que esos son documentos que son muy privados, que no pueden estar. Recogió, hizo un acta diciendo que ella tenía derecho a entregar donde ella no podía haber cometido semejante abuso. Ella sabe que esto está en un proceso jurídico, que ella ha entablado una demanda ante la inspección de la policía, donde falló a favor de la comunidad. Luego entabló una demanda en el juzgado tercero civil municipal contra cinco miembros de la comunidad y tampoco pudo que nosotros le entregáramos porque nosotros como cinco miembros particulares no somos los poseedores del puesto de salud. La posesión la tiene la Junta de Acción Comunal en representación de toda la comunidad de La Ermita. Esa posesión nosotros la tenemos hace más de 22 años. Busco a la personería municipal, fui donde la personera y le digo bueno necesito entrar al inmueble, ya no hay quien sea poseedor, el inmueble en ese momento está cerrado y solo. Nos dirigimos al inmueble en compañía de la personería, buscamos una empresa de vigilancia privada que nos iba a hacer el acompañamiento, pues ellos se iban a quedar cuidando el inmueble. Llegamos, el hospital no entregó la llave, entonces estando la personería ahí enfrente, digo bueno necesitamos cambiar las guardas para poder entrar a hacer posesión del inmueble, decidimos romper uno de los vidrios, se cambiaron las chapas, se hizo un inventario de lo que había, se estaba terminando de hacer cuando la gente de la comunidad llegó indicando que el proceso no se ha acabado, cuando ya el proceso que se inició que era el reivindicatorio ya hubo sentencia sobre ese proceso. No existe ninguna persona con mejor derecho sobre la propiedad que en ese momento tengo, por eso se decidió entrar. Eso fue el conocimiento de la personería municipal quien apoyó el proceso de retoma de la posesión, pero no fue posible porque las personas volvieron al inmueble. En primer lugar no es cierto, como ella afirma que ella es la propietaria del inmueble donde actualmente funciona el puesto de salud de la ermita. Ella tiene una escritura ficticia que a través de un acto de simulación redactó en compañía de su padre y por eso alega ser la propietaria del inmueble. Pero igualmente con ese documento ella presentó un proceso reivindicatorio en el juzgado tercero civil municipal de Ocaña, proceso que asistimos y donde fue derrotada. La juez le negó sus pretensiones y dijo que la posesión de más de 20 años la tiene la comunidad de la ermita. La historia tiene entre sus componentes derechos de petición, de reposición, nuevas demandas, entre otros de tipo legal que llevaron a que el hospital retirara el servicio que se venía prestando a los habitantes de la ermita, hasta querer por parte de la reclamante llegar a tomar la posesión. Se atrevió hoy a hacer semejante acto tan violento y tan bochornoso que no es digno de una profesional del derecho, alguien que verdaderamente haya estudiado o será que nosotros no sabemos si es que ella, como consiguió el título, que me perdone la doctora Beatriz, si mis palabras le ofenden, pero es que es una cosa muy, o sea, no tiene palabras, no tiene presentación. Y en cuanto a la posesión que dice la comunidad dentro del proceso se le preguntó si la que debía ser demandada era la Junta de Acción Comunal porque se demandó únicamente a unos miembros. Ellos dicen que no, que ellos como Junta tampoco se consideran poseedores del proceso. Una declaración que fue tomada bajo la gravedad del juramento. La comunidad de la ermita ha acudido a todas las instancias, no solo judiciales, sino ha buscado la protección estatal, institucional, sin obtener ninguna respuesta. En tal sentido fuimos a la procuraduría, en segundo lugar a la oficina jurídica de la alcaldía, fuimos a la personería y vinimos a la fiscalía y nadie ha respaldado el derecho que tienen estas personas, que son más de 400 humildes campesinos, estrato uno. Miembros de la comunidad de la ermita manifestaron al informativo TV San Jorge que pidieron la presencia de la personera municipal, pero no hubo respuesta. No obstante, sí apoyó con una delegada el proceso de retoma y actuó para que la fuerza pública acudiera al sitio, donde se pudo haber generado una situación complicada con violaciones de derechos. Ella se pone en contacto con la policía de carreteras, con la policía para que logren evacuar el desorden que había. Ante la reciente situación, la comunidad, a través de su apoderado, decidió acudir nuevamente a las autoridades para interponer una demanda, para que la fiscalía investigue la conducta de la abogada Beatriz Pacheco.